Señor Alcalde, tengo usted muy buenos días. Señores miembros del Comité de Seguridad Ciudadana, tengo usted muy buenos días. El área 2 del viernes 26 de julio del jueves 1 de agosto ha tenido las siguientes intervenciones. En capacitaciones, durante esta semana se ha impartido, insisto, la capacitación a los cambistas y conserjes. A 11 cambistas y 17 vigilantes, 17 conserjes también. Muy bien. Los operativos. Durante la presente semana, la Jefatura de la 2 ha realizado los siguientes operativos. Cuatro operativos de construcción civil, habiéndose intervenido a un total de 169 obreros. En la obra ubicada en la avenida Grado 651 de la Construzora Valí Maló, en la obra ubicada en Ferré 199 de la Construzora Mache, obra de José González 775, Construzora Grupo Inmobiliario CEN, y en la obra ubicada en La Paz 526 de la Construzora Campbell. Dos operativos de motos lineales, en coordinación con el Comandante Néstor Pite Herrera y el Capitán Yaparrena, de la Comisaría de Miraflores, se han regresado durante la presente semana a dos operativos de motos lineales. El 28 de julio, en el Ovalo Central y en Diagonal Cuadra 1, de 11 a 12 horas. Intervinieron un total de 43 motos, de las cuales 8 fueron puestas a disposición de la Comisaría de Miraflores, por no cumplir con el Reglamento Nacional de Tránsito. Y el día 1 de agosto, en la avenida Reducto Cuadra 11, de 11 a 12 horas, intervinieron 18 motos sin novedad. Los operativos diarios, se continúan con los operativos dispuestos por la Gerencia de Seguridad Ciudadana, contra el consumo de sustancias tóxicas, drogas, alcohol. Así como podemos apreciar al personal Cerenago, radicando una consumidora de marihuana, en Alcanfores Cuadra 4, y alivadores en el Parque Kennedy. Lavadores de vehículos, en la vía pública, tal como se aprecia en la fotografía, en Paseo a la República Cuadra 60 y en Berlín Cuadra 2. De recicladores informales, se puede apreciar reciclaje encontrado en Diego Ferré y entregado a la compacta ubicada en La Paz con el Jovín. De taxistas dormitando en la vía pública. Aquí se ve orientando taxistas en Jorge Chávez. De soldaditos que se retiran de lugares no autorizados y después se dejan en el Estadio Bonilla, como se aprecia en Calle de Cabarren y en Trípoli con grado. Se continúa con el patrullaje integrado con Cerenazgo de Surquillo y Barrango. Operativo en parques, acantilados y bajo los puentes. Se puede apreciar a personal de Cerenazgo radicando a un sujeto en Los Pinos Cuadra 1, y a una pareja de indigentes en el acantilado a la altura de El Faro. Contra el comercio informal, tal como se aprecia Malecón de la Reserva Cuadra 7, con apoyo de fiscalización. En los servicios diversos, se continúa con los servicios dispuestos por la Gerencia de Seguridad Ciudadana, en los colegios, en las iglesias, en los puentes. Asimismo, se nombró a servicio de apoyo a la Feria Artesanal de Nuestras Manos, ubicada en Pasaje de los Pintores. Se apoyó el 29 de julio la intervención de bomberos en un despiste con heridos ocurridos en la bajada de Armendariz. Se apoyó con servicio de tácticos en calle Tarata, cuadra 2, para la presentación del cargo de bomberos con escalera telescópica, donado por la Municipalidad de Miraflores, a la estación de bomberos Miraflores 28. Se continúa con el apoyo de personal de la Unidad Canina durante el turno de noche en la bajada de Alta, cuadra 1 y en Pasaje Porta. El personal de Segway continúa prestando servicios en la zona de microcentro, parques y malecones. Intervenciones meritorias. El área 2 ha tenido 3 intervenciones resaltantes. El sábado 7 de julio, a horas 19 aproximadamente, personal de serenazgo de servicio en la zona 9, recibe la llamada de la central para constatar un posible hurto en un domicilio. Cito, en la calle Juan Fanny 130. Se entrevista con el dueño de casa del señor Ceballos, quien indica que un inquilino ha tomado su laptop. Con el apoyo de la Policía Nacional, se ubicó la laptop en la habitación de la referida persona a la que fue conducida a la Comisaría de Miraflores. El domingo 28 de julio, a horas 1 y 40, personal táctico de serenazgo, servicio en la calle Bellavista, observó una mujer sentada en la cajuela de un vehículo. Al acercarse, notaron que tenía un clavo atravesado en el pie izquierdo, por lo que se solicitó la atención de la ambulancia de Miraflores, siendo conducida al hospital Casimir Ulloa. El martes 30 de julio, a horas 22 y 10, personal táctico de serenazgo, de servicio en la Feria Artesanal de Nuestras Manos, ubicada en Pasaje de los Pintores, acude al llamado de una expositora, quien le indica de un sujeto que ha sustraído un brazalete de su stand, reteniendo a esta persona hasta la llegada del defectivo de la Policía Nacional, y se trasladó a la Comisaría de Miraflores, igual que a la denunciante. El personal de serenazgo de Miraflores, en todo momento, se mantiene alerta y vigilante, con buena actitud y su moral es alta, señor Alcalde. Bien, muchas gracias, señor Valenzuela.